Porque el tema de la economía, ya comentamos, viene enfriándose y hay un rasgo muy importante que es el tema de la construcción. Es así y para eso lo tenemos a Alfredo Flury que va a ampliar más sobre el tema. Alfredo, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va chicos? Buen día. Pensaba, digo, hablando del empleo, de la construcción en este caso, que quienes seguramente estarán contentos por el triunfo de Argentina y por el pase de una nueva ronda son los que venden banderas, los que venden gorros, los que venden camisetas, los choripaneros y demás, ¿no? Porque convengamos que hay una apuesta importante para ver si se puede sumar algún peso extra a la economía familiar en ese caso. Bueno, vamos a hablar del empleo y la construcción. La construcción es un sector muy sensible al ciclo económico. Cuando la economía está bien, la construcción crece, básicamente, obra pública, pero también obra privada. Y cuando la economía decae, lo primero que se recorta es obra pública. Generalmente ocurre eso y se comienzan a destruir puestos de trabajo. Y es el caso incipiente, pero el caso al fin, de lo que está ocurriendo en esta instancia. Ponemos una de calma de arena porque en realidad, digamos, sigue siendo alto el empleo en la construcción, pero con alguna señal de alerta. Fíjense esta curva. Arranca en 2016, comienzo de la era Macri, estos datos de Córdoba. Empleo registrado, empleo en blanco. Guarda que en la construcción hay mucho empleo en negro. Pero generalmente es una obra privada, digamos, obra chica, ¿no? La obra pública, bueno, tiene que estar registrado en general. 26.700 trabajadores registrados y nos vamos a mover hasta ahora donde, bueno, claramente ha crecido, son más de 35.000, casi 36.000, pero ha caído levemente respecto al mes anterior. Y esta es una señal de alarma. No es la primera vez que cae, tiene algunos pequeños valles ahí o cortes, pero ahora se estima que ha comenzado un ciclo descendente, por el tema este del parate de la obra pública. En realidad no hay imparate. A ver, Córdoba está viendo los datos que se publican del resto del país y en Córdoba viene bien el empleo de la construcción, pero hay una señal de alerta de la UOCRA, de la Cámara de la Construcción, que ayer estuvieron con el ministro Frigerio en Buenos Aires, para ver cómo sigue la cosa, ¿no? Porque si se corta el chorro de fondos públicos, la obra pública va a destruir empleo. Si no hay obra pública, va a caer fuerte el empleo de la construcción. Y el otro aspecto de tantos otros tiene que ver con el caso de los créditos hipotecarios. La suba del dólar, las tasas que cobran, porque además de los créditos UBA, que están atados a inflación, el banco le cobra una tasa y esa tasa ha subido. Bueno, todo eso ha minado un segmento como el hipotecario atado a la unidad de valor adquisitivo que venía creciendo fuertemente. Y en el caso de los mayores costos de insumos, si usted fue a hacer algún trabajito en su casa, amplió, refaccionó, habrá visto el precio de los materiales, han subido, están por las nubes. Precio dólar, lo que fuere, pero la verdad que han subido todos. Y el punto es justamente que con semejantes costos uno generalmente tiende a frenar cualquier tipo de arreglo. Así que el panorama en principio no es el mejor para un segmento clave de la economía como la construcción.